En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.